hoy toda la región metropolitana amaneció con una nube de humo intensa tal ha sido la alarma durante la jornada que se decretó alerta sanitaria en las zonas más conflictivas es por ello que autoridades y personal de la salud solicitan a las personas tener una actitud de prevención evitar exponerse al humo la utilización de mascarillas dentro de lo que se pueda entre otros los cuidados con esto lamentablemente son bastante difíciles obviamente con el calor cierto los incendios lamentablemente tenemos que tratar de encerrarnos recomendaciones serían en general por ejemplo si estamos en la casa tratar de mantener las ventanas cerradas las puertas cerradas en general porque si hay mucho humo lamentablemente lo empezamos a respirar y estas son partículas tan finas ya que son respirables entonces genera exacerbaciones de esta patología win el miércoles pasado fue protagonista de un incendio agresivo que afectó a pleno comercio sin embargo durante esas mismas horas un incendio forestal agresivo se desató en el sector de cura cabí fundó carén donde más de 2000 hectáreas podrían estar sufriendo las consecuencias se suma a su vez un incendio en el sector de santo domingo y lampa con la contaminación ambiental las personas pueden tener diferentes signos o síntomas y cuando tienen que consultar el servicio urgencia por ejemplo ya cuando se sientan muy ahogados sientan una presión en el pecho o les cueste mucho respirar por ejemplo si son niños observarlos como respiran ya si se le hunden las costillas y respiran muy agitado o están con mucha tos sobre todo ahora y sobre todas las personas que en verdad tienen alguna enfermedad crónica el llamado más importante es para personas mayores niños con problemas cardíacos o respiratorios a evitar exponerse al humo y utilizar mascarilla para el resto de la población se recomienda no realizar actividad física y mantenerse en los hogares en la medida de lo posible además las autoridades frente a la situación están analizando llegar a un nivel de pre emergencia en algunas comunas que van a llegar a las de lo posible además las autoridades se recomienda en algunas comunidades Tienen la situación en las autoridades se recomienda en algunas comunidades que van a llegar a hacer una cantidad necesaria más de base que se recomienda en las autoridades